... Largaron el premio Elegant Glance. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 2, Don Gilguero, sacando ventaja sobre el 1, Soundstream. Viene muy fuerte, ganando terreno por el centro de la cancha, el competidor número 9, director de orquesta, descontado de los primeros metros de la prueba. Como puntero el 2, Don Gilguero, medio cuerpo de ventaja sobre el 9, director de orquesta en la tercera ubicación, ahora por el lado exterior de la pista el 10, Don Evens. Por dentro queda el 1, Soundstream. Están descontando los 400 iniciales en 25 segundos, 16 centésimos, ahí lucha en la punta. Por fuera el número 9, director de orquesta, descuento ahora de ventaja sobre el 2, Don Gilguero, la tercera ubicación por el centro de la cancha, avanza el 10, Don Evens. Por dentro corre el 1, Soundstream. Luego viene avanzando y por el lado exterior de la pista, el competidor número 6, Neverworry, recta final. Último 600 metros de carrera por los palos, el 2, Don Gilguero, mantiene ventaja sobre el 1, Soundstream. Abierto avanza ganando terreno el 9, director de orquesta en larga carga, lo hace más abierto el 10, Don Evens. Faltan 400 metros para el disco, la lucha es intensa en la vanguardia por dentro del 2, Don Gilguero. Abierto el 9, director de orquesta, van a dirimir el primer lugar a varios cuerpos el 10, Don Evens. Faltan ya 200 metros, se desprendió por dentro el 2, Don Gilguero, y estira amplia ventaja sobre el 9, director de orquesta. 50 metros se impone el 2, Don Gilguero, el hijo de Cityscape. Varios cuerpos de ventaja sobre el 9, director de orquesta. Y cruzaron el disco.